Un menor de 17 años fue aprendido por la policía cuando éste se movilizaba en un vehículo de transporte público. En flagrancia fue sorprendido este joven al que le fallaron dos armas de fuego, una tipo revólver y otra pistola. Hace parte de la investigación, esa es parte de la investigación y es resultado de los planes que tenemos de presencia masiva en todas las jurisdicciones de Barranca Bermeja. Tenemos apoyo, diferentes apoyos, patrullas en sectores críticos, plan presencia en los semáforos de la ciudad y pues producto de eso se logró la aprehensión de este menor y la incautación de esas dos armas de fuego, pistola 9 milímetros y revólver calibre 38. Este joven de 17 años fue dejado a disposición de un juez de menores para determinar su caso. Asimismo se encuentra haciendo las respectivas investigaciones para conocer la procedencia de estas armas de fuego. Esos menores son instrumentalizados muchas veces por otras personas mayor de edad. Bueno, estas armas nosotros vamos a enviarlas a Bucaramanga, a laboratorio de criminalística para que sean analizadas en laboratorio y nos digan si tienen relación con algunos otros hechos importantes que hayan presentado acá en Barranca Bermeja. La policía sigue en investigaciones tras este caso en búsqueda de otros menores de edad que podrían estar siendo utilizados para este tipo de delitos.